...diputados y público que nos acompaña y nos ve en las redes sociales. Yo creo que ante un problema social la respuesta tiene que ser inmediata, porque si no el conflicto social se pudre y al rato el costo puede ser mayor. En razón de eso yo creo que nosotros como legisladores no debemos temerle al debate, a la discusión, al análisis, a la propuesta. Y yo creo que ahorita todos nos pronunciamos porque lo que se está planteando se apruebe de urgente y obvia resolución. Está bien que se acomoden ahí temas que pueden ser vacíos, pero en razón de eso yo quiero dar un posicionamiento porque el tema no es menor, el tema es mayor. Bien, el tema del aborto ha sido un objeto de discusión durante décadas en este país. Desde 1936 se inició la lucha por despenalizarlo, ya que si bien nuestra Carta Magna nos provee de derechos y obligaciones, son las mujeres quienes todavía no pueden decidir sobre su propio cuerpo, haciendo evidente que los derechos alcanzados por ellas aún son limitados. Cada vez que se hace más difícil una discusión serena y equilibrada, y yo creo que debemos hacer el esfuerzo, porque así sea, sobre el tema del aborto, porque son muchos los factores que entran en juego, datos científicos, criterios religiosos, análisis sociológicos, aspectos éticos, consideraciones políticas, interpretaciones jurídicas, entre otros, que hacen de esa realidad un fenómeno bastante complejo. Se trata de un tema que afecta valores primordiales humanos y que despierta de inmediato profundas reacciones afectivas. En estas condiciones, la tentación de la demagogia salta con excesiva frecuencia. Toda vez que se barajan exclusivamente los números que interesan, se recogen datos incompletos o fuera de su contexto, se utilizan autoridades científicas para apoyar el propio pensamiento, se recurre a la ironía para ridiculizar las opiniones contrarias, se emplea un lenguaje injurioso, despectivo e injusto, se toca la fibra sentimental para provocar un impacto efectivo fuerte a favor o en contra del aborto. Por otro lado, se olvida que se confrontan por lo menos dos intereses jurídicos, cuando se trata de una gestación materna. La mujer también tiene la prerrogativa que se respete su vida y otros derechos humanos, como lo serían sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a la salud. Yo me preguntaría también, ¿en dónde queda el derecho a la paternidad responsable? ¿Alguien lo ha tomado en cuenta? Es muy frecuente en la actualidad que las parejas se apasionen en sus discusiones derivadas del complejo entorno social, laboral de valores y como resultado se separen y muchas veces esto sucede en el inicio del embarazo. Imagínense que derivado de una discusión de pareja ante la crisis de histeria que seguramente se resolverá en el futuro, siempre y cuando no haya violencia, se decida por el aborto, ante el acceso fácil para tomar esa decisión de vida, el impacto emocional que se tendría a posteriori. Estoy consciente que hay entidades federativas que han aprobado la despenalización del aborto y que en otras están en contra, que existen tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano que ahora, cuando traten sobre temas que versan sobre los derechos humanos, pueden hacerse valer por encima de las leyes locales y federales. En el caso que nos ocupa, además de buscar hacer valer los derechos a la vida y a la salud, incluida la salud reproductiva, a la integridad física y también a la no discriminación, entre los que destacan Organización Mundial de la Salud, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros. Por otro lado, tenemos que hacer mención que frente a los grupos pro vida que pretenden criminalizar a quienes estén en contra del derecho a la vida del embrión y que además de estos grupos existen también legisladores que al no estar informados sobre lo que implica la reforma en derechos humanos, presentan iniciativas en el sentido de proteger la vida desde la concepción, lo que genera que se pueda lograr poco en las pretensiones de reformar los códigos penales de los Estados en el sentido de permitir el acceso a abortos legales y seguros, toda vez que no debemos perder de vista los derechos de la mujer a la vida, la salud física y emocional, la autodeterminación sobre su cuerpo, la maternidad libre y consciente, su proyecto de vida como medio para ser efectivo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como a la igualdad entre hombre y mujer, con diferentes capacidades económicas, y a la no discriminación reproductiva implica derechos y logros que aún no hemos alcanzado. Hay quienes sostienen que no corresponde a las mujeres decidir sobre su vida y su reproducción, asumen que ellas no tienen la capacidad de elegir lo mejor para sí mismas y quienes aún creen, basados en supuestos doctrinarios y no reales, que con la despenalización las mujeres correrán a embarazarse para luego abortar, participan de este diálogo de sordos, sostienen argumentos insostenibles y completamente fundamentalistas. Este discurso de los conservadores no es válido. Ante la evidencia de que la despenalización significa no poner en riesgo la vida de las mujeres, han intentado nuevos argumentos como que interrumpir un embarazo afecta la salud mental de las mujeres, diversos estudios realizados en México y otros países, revelan que no hay evidencia suficiente para sostenerlo. La vivencia subjetiva de un aborto dependerá mucho de las condiciones en que cada mujer tome la decisión. Por otro lado, sí es posible probar que continuar con un embarazo no deseado puede afectar la vida de la mujer y de las personas que la rodean. En el contexto actual de nuestra República, es de nuestro conocimiento que hay entidades federativas que han aprobado la despenalización del aborto. Ante este hecho, hay mujeres que tienen recursos para cubrir el viaje y el tratamiento médico y viajan hasta esas entidades donde está permitido. Por otra parte, en Quintana Roo existe una amplia población indígena marginada que carece de lo necesario para una atención médica de calidad, tanto para la atención de un parto deseado como de algún posible aborto inducido. De hecho, en la mayoría de los casos de abortos son por falta de una adecuada atención médica. Es precisamente en los municipios del sur, como son Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, donde se manifiesta la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y en ese sentido a las mujeres de estos municipios. No podemos darles el mismo tratamiento de los municipios del norte, en donde existen hospitales públicos y privados que permiten atender a las mujeres en forma oportuna y de calidad, tanto para la concepción del producto como para su aborto. Se debe considerar que al tipificar el delito de aborto y penalizarlo, se producen fatales consecuencias sociales como su clandestinidad, la falta de protección del producto al realizarse el aborto en malas condiciones, el clasismo en la aplicación de la ley penal y la provocación de daños psíquicos a la mujer, al incrementarse los sentimientos de culpa por saber que cometió el delito. Se deben lograr cambios culturales en la sociedad a fin de que se reconozca el derecho que tienen las mujeres a una maternidad libre y voluntaria de inmediato, en la disminución de la incidencia del aborto y de la mortalidad materna, así como avances graduales en la legislación, primero introduciendo y aumentando las causas de despenalización y luego la legalización del aborto. Todo lo anterior acompañado como soporte de un sistema de salud pública que garantice principalmente a la mujer indígena el acceso a una atención médica pronta, expedita, suficiente y de calidad. Tenemos en el Congreso una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se deroga el artículo 96 y se reforman los artículos 92, 93 y 97 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se reforma el artículo 428 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y se adiciona el capítulo 6º ter de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Es impresionante cómo los adoradores y visionarios del mercado y el dinero están considerando un área de oportunidad al contar con la facilidad de llegar a Cancún por medio del Tren Maya y elaboran proyectos para el turismo médico, especialmente para el aborto. Como legislador, no pretendo erigirme en Dios y tomar una decisión que por su impacto y trascendencia cambie las vidas de una familia. Para bien o para mal, en ese sentido, invoco el precepto establecido de Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, por lo que propongo apoyarnos en nuestra Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que tiene establecidos los mecanismos para convocar a una consulta popular, según lo establece en su artículo 20. La consulta popular es un mecanismo que tiene por objeto reconocer la expresión de la ciudadanía a través de la aprobación o rechazo de algún tema de trascendencia en el ámbito estatal, municipal o regional. Se entiende que existe trascendencia en el tema propuesto para una consulta cuando repercutan en la mayor parte del territorio estatal, municipal o regional, según sea el caso, y que impacten en una parte significativa de su población. Por tal manera que se convoque a todos los residentes del Estado a participar en forma democrática, transparente y equitativa, que permita contar con una base real del sentir y querer de la población. Creo que el compromiso que, como Congreso, decimos, sexta legislatura hicimos a través de las cinco comisiones, debe cumplirse. Porque si no se cumple, el conflicto escalará dimensiones de mayor envergadura que yo creo que en esta coyuntura a nadie, absolutamente a nadie de los poderes ni a la población nos conviene. Es cuanto.